Tenia flash, eh? Mirá, vamos nosotros Miren que le doy a flash, eh? Jalen a esa basura La caso, la caso, la caso, la caso, la caso La caso, la caso, la caso Busca Asensis sin querer Uhhh, ahora esto Asensis Un juego único Deja, deja subir Me va a volver, me va a liar